buenas tardes y bienvenidos a tu canal el tío nait sd ustedes recuerdan a ruck elenor lópez esta persona es una opositora pero opositora acérrima de n y bukele del gobierno de n y bukele pues muchos saben que muchos dicen que es cubana y dice que no que es salvadoreña este otro dicen de que va al estudio en cuba o que estuvo en cuba bueno éste ha publicado información de ella donde sí creo que la señora más que todo estudio en cuba creo que no es cubana pero salen cositas de la señora que tal vez muchos no las conocen y otros que sí la saben pero ha salido en noticias como ustedes saben fue asesora de el pizza chicas del viejito violador del viejito que le gusta agarrar jovencitas pollitas tiernitas como quien dice así es como le gusta a el maestro este pizza chicas pues es la señora que está aquí de blanco que está a la par de pizza chicas que está a este lado y dice la nota asesora al fmln y su esposo recibieron más de 11 mil dólares en viáticos en el tribunal supremo electoral entre el 2011 y 2013 ambos se han desempeñado en cargos del antecolegiado desde el 2009 ella incluso como asesora de eugenio chicas del fmln además recursos del estado se usaron también para pagarle un diplomado o sea que esta maitra los salvadoreños le han pagado los estudios los salvadoreños le pagaron las cosas que ella ahora tiene pues que sus estudios que es abogada supuestamente entre comillas y viene a hacer leña al país no quiere que el país prospere y no quiere que el país salga adelante critica todo lo que se hace critica todo lo que bueno que se hace para el pueblo es defensora de pandilleros y aparte de eso sale una página donde ella trabajó en el instituto salvadoreño del seguro social el is y aquí dice en la papeleta ruque leonora lópez al faro cargo asesora de dirección general unidad administrativa dirección general remuneración 3.616 dólares ganaba esta señora o sea que esta señora aparte de que se le pagaba 3.601 dólares que al parecer en el salvador a ella no le alcanzaba ese dinero los salvadoreños con el dinero que los salvadoreños pagaban de impuestos de atribuciones al gobierno para entonces el fmln ella venía y todavía agarró dinero del pueblo para pagarse un diplomado esta gente rata esta gente de por ahí es que les digo esta gente no odia de bukele esta gente odia al pueblo porque siempre se ha intimado al pueblo siempre han engañado al pueblo siempre le han robado al pueblo a nadie porque ellos no le robaban a nadie porque ellos no le quitaban de sus negocios estas personas no le quitaban a nadie porque le quitaban el dinero de los salvadoreños de los contribuyentes salvadoreños que pagan impuestos y aquí como la ven hecha leña miren con el fmln no hombre hasta licita de mirado a la piel y con bukele como ya no tiene de a dónde agarrar como ya no tiene de dónde le den su dinerito pues la maitra ya pasó a como llama a su gestorio o sea ya mira viejita pues y aquí aparece ella y todo su familia una persona parece aparecer manda ese chat a esta persona que ha publicado las fotos que es antonica tala dice ella y todo su familión este es ella con su esposo el cual se vivían del fmln el cual se aprovechaban de los impuestos de los salvadoreños para darse la gran vida el señor también al parecer trabajaba en el tribunal supremo electoral y ella también imagínense entre mil y pico cada uno son seis mil dólares y aún así a esta desgraciada no le alcanzaba para pagarse un diploma de ella sino que tenía que venir a abusar y agarrar del dinero de los salvadoreños es que estos son desgraciados eso lo que le enoja a ellos por eso es que están mordidos con ahí bukele en el sentido de que le quitó la presidencia o el poder con eso están enojados de ellos porque porque ya no están lucrándose de lo mismo aquí aparecen tres personas que esta señora está la ruta lópez y hasta la otra que parecer es familiar de ella que también viene siendo el lópez dice las que han venido de cuba dice que no han vivido aquí madre e hijas la del centro asesora dice entonces está la mamá de ella estará en la hora y esta es hermana de ella y dice que vinieron de cuba dice dice a las que han venido de cuba que no han vivido aquí madre e hijas la del centro asesora del lice la del centro de esa asesora fue asesora del lice que la ruta lópez que todos sabemos la otra médico haciendo año social que la que está aquí a la derecha bueno hacia la derecha de su pantalla que es la de gris y ahora en la geo dice esto me imagino fue para el gobierno de sánchez serén cuando ya trabajaban del gobierno y aquí dice y ahora en la geo 4000 dice o sea que la hermana de ella ganaba 4000 dólares en la geo y la viejita no sabe ni escribir y ganando 4000 en la que o también o sea que la señora ganaba 4000 dólares también en la geo increíble dice la geo dice antes en el san vicente 7 íntima de sánchez serén y defiende a la lópez como no la va a defender si son cuatro mil maracandacas que el que esto se tronaba y que todos son sinvergüenza dice el nombre de izquierda a derecha el honor al faro que es esta señora ruc lópez que la de en medio y claudia lópez que la de en medio mamá y sus dos hijas la ruta está muy defensora tras el caso de chicas bueno ya ya sabríamos porque es defensora del caso de chicas verdad si sabía que le daba su huesito como no va a defender a chicas si le daba sus visitos por otro lado pasamos a la otra noticia donde aparece un colocó de una pared un colocó con dientes podridos que ya sabemos todo que este ridículo de el puerquillo marranillo power este chanchillo power que es le está dando paja a ronald humaña de que él puede llegar a ser presidente este este como se llama este ronald humaña toda su vida ha querido vivir de la política sin si cuando estaba más joven que tal vez le podía sacar productividad o tal vez no estaba tan ya andan tan dañado entre comillas no lo eligieron ni para candidato pero ni de su partido ya lo van a elegir ahora como presidente este dios podrido con todo el vergo de maña que tiene perdón por la palabra que con todo ese puño maña que tiene este desgraciado que lo van a andar eligiendo la gente hombre nada se dan paja ellos solos escuchamos lo que tiene que decir puerquillo marranillo power con el dientes podrido el ronald mil mañas escuchámoslo a nuestro representante de la oposición como candidato presidencial vos aceptarías ese retorno creemos que valdría la pena por supuesto que si la sociedad civil lo pide que es la fuerza grande que hay en política hoy yo diría que si es que yo no puedo evadir responsabilidades tan altas como esa y que si valdría la pena claro yo mi pueblo vale la pena vos y yo voy y me fajo por eso si el pueblo si la sociedad civil me dice ronald queremos que vos seas nuestro candidato por supuesto que me deja me pongo la camisa de trabajar y me voy a echarrienta me pongo el kimono de trabajo y me voy a echarrienta por supuesto que sí claro que sí yo aceptaría con gusto es increíble ver lo chistoso que se escuchan estos señores y creer que la gente es tonta como para venir a elegir este par de de escorias este par de vómitos de par de estiércol como dirían de la sociedad salvadoreña como lo es esta basura del puerquillo marranillo power y como lo es el viejo este diente podrido de ronald mil mañas no se den paja sean bueno sean para entrega mismo porque no creo que la gente los elija ya la gente sabe en qué clase de maña son pero ronald mil mañas tiene competencia quien cree que ha sido el chino el chino del bruto lee porque está brusley pero este es el bruto lee este es el chino chafá o sea este el chino aguacatero esto dice que también quiere ser presidente y tirano de la chef ahí es que esto yo creo que estos compiten para ver quién es el más ridículo de todos escuchamos lo que dice el bruto lee el chino chafa el chino que el chino aguacatero veamos algunos me quisieran ver cómo cambiar con la presidencia otros de regreso a la asamblea y otros de regreso como alcalde de quesalete no sé cuál de las tres opciones dios es el único que sabe lo que de como candidato va a ver como candidato pero eso no es todo hay otra persona que dice que va a regenerar a la izquierda pero la izquierda de su casa porque este señor es un desechado del fmln es un es un cómo se llama uno que lo aborrecian en el fmln pero este yo creo que estos compiten por la estupidez más grande de cada quien este señor dice que medio millón se acuesta sin dormir en la cama dice o sea que que para él la gente se acuesta en la cama sin dormir porque eso justamente por el gobierno de que este maestro es tonto o se hace o lo mandaron a hacer o qué pero o se cayó de chiquito y cayó con la cabeza pero escúchame lo que dice el juguete este digo el señor este viviendo nosotros donde yo estoy seguro que más de la mitad de más de medio millón de salvadoreños se van se van a la cama sin dormir entonces cuando hay unas inmensas mayorías desposeídas pobres este excluir la que estamos viviendo nosotros donde yo estoy seguro que más de la mitad de más de medio millón de salvadoreños se van se van a la cama sin dormir o sea se van a la cama sin dormir dice más de medio millón de desaparición a la cama sin dormir hay gente que compite por por el más estúpido por el más tonto y por haber quien gana de todos por otro lado la diáspora como dicen que no la quieren y toda la onda sale hasta un gringo agradecer a nadie bukele y hablar en bien del salvador se ve que hasta los gringos están queriendo nadie bukele bueno teniendo a biden creo que cualquiera o ya sea el chileno creo que que no quieren hasta los chilenos lo quieren escuchamos lo que dice el señor de un saludo alraguen y un saludo tal con todos estos los los la 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 We love you man, come to Houston Como la gente está viendo a Nayib Bukele O sigue viendo a Nayib Bukele En los Estados Unidos Porque toda la gente sabe que el país ha mejorado Y las cosas están para bien Hay un video que pone William Soriano De una señora de un mercado Que es un Zulután Un fuerte en el triunfo La señora da unas palabras que conmueven la verdad Y al parecer se va a construir ese mercado Para beneficio de todos los comerciantes Y vendedores de un Zulután Así que escuchamos lo que va a decir la señora Porque aquí cuando llueve Toda la agua suena El sol A ellas que están palmiando ahí Se queman estas pobres mujeres Porque todo el sol entra Y espero No morirme antes de ver este mercado Como tal vez yo lo he soñado Yo aquí he vivido Aquí nací Aquí vivo Aquí me voy a morir Primero Dios Y de allí el señor presidente Que es el que yo he visto Desde que él empezó Porque desde que él empezó Yo he venido Siguiendo todo lo que él ha venido haciendo Y yo le digo Yo le digo Decía mi abuela No somos monedita de oro Para caerle bien a todos Pero este presidente más no puede hacer Y este presidente ha hecho un montón Entonces a veces nosotros No somos agradecidos Pero yo sí le digo Yo sí le agradezco al señor presidente Porque desde que él entró Yo dije Va a haber un cambio Va a haber una mejora Y ya sé lo que esperaba Bueno como pudieron ver Este Como que están Renovando el mercado De Usulután El del triunfo Y las palabras de la señora Son claras y directas Creo que hay personas Que no agradecen En lo que Nayib Bukele Ha estado haciendo Para el país Pero más que todo Creo que es la oposición La que nunca va a estar de acuerdo Pues han perdido su hueso Su beneficio Así como esta Ruth López Que perdió Su dinerito hermana O sea Perdió esos cuatro mil dólares De su mamá Cuatro mil de su hermana Y tres mil de ella Y aparte Pagándole diplomado A la desgraciada Así que No olvides suscribirte Al tío Nayib 2.0 Y al tío Nayib SB Estamos subiendo videos En los dos canales Y esperamos su apoyo Y antemano Gracias por haber visto el video Y como dijo el gringo Chau Chau